Estamos directamente en la causa y en la investigación que avanza del atentado contra la vicepresidenta. Ustedes recordarán, más allá de los detenidos, pero bueno, hay una novedad que tiene que ver con una de las personas que habían estado detenidas. Exactamente, estamos hablando de la amiga de Brenda Uliarte, es decir, la novia de este hombre que fue el que termina atacando a la vicepresidenta, Fernando Zabac Montiel. Bueno, Agustina Díaz había quedado vinculada a este caso, recordemos, por los mensajes que se habían dado a conocer a través de la red WhatsApp, en donde quedaba vinculada, al menos como partícipe secundaria, era lo que se entendía en su momento, ya que habría tenido conocimiento acerca de este ataque, era lo que se presuponía mediante esta investigación. Bueno, en el día de hoy se da a conocer que queda en libertad y esto es porque la justicia federal porteña entiende que no hay elementos comprobatorios en los cuales se pueda dictaminar que Agustina Díaz esté vinculada al hecho en sí mismo. O sea, no hubo nada más allá de esos mensajes que compartimos cuando se conoció su detención, aquellos que cambiaba con Brenda. Tal cual, es así, eso es lo que ha entendido la justicia. Y también se resolvió la situación de otro de los detenidos, estamos hablando de Nicolás Gabriel Carrizo. ¿Quién es este hombre? Bueno, recordarán cuando se hablaba de la banda de Los Copitos, bueno, él es señalado como el jefe de Los Copitos. Y en este sentido, lo que ha llevado adelante la justicia es que va a continuar en prisión, es decir, que se le otorgó la prisión preventiva, pero lo que se le ha solicitado a la jueza, a la jueza que ha llevado adelante la investigación, es que se pueda evaluar una posible pulsera electrónica y una eventual prisión domiciliaria. Esto sería para Carrizo, en este caso que, bueno, se resolverá en audiencias posteriores. Pero otro dato que no es menor y del cual hablábamos mucho al comienzo de que se conoció este ataque a la vicepresidenta, aquel primero de septiembre, es la custodia. Entonces, lo que se le ha solicitado a la jueza que interviene junto con el fiscal, que han llevado adelante casi dos meses esta investigación, es justamente que se investigue a la custodia de Cristina Fernández de Kirchner. Claro, que también fue que quedó ahí en el ojo de la tormenta, ¿no? Pero nunca se supo o no se ahondó demasiado, como que todo se centró en la banda de Los Copitos, por la cantidad de mensajes y todo lo que se habló, ¿no? Al comienzo, y es por eso que se investigó, sobre todo se hizo el foco en la participación de estas personas. Ahora, es llamativo, perdón, Sofía, es llamativo que... Y a Julián, mañana se cumplen dos meses de este hecho que ocurrió allí en la calle Juncal. Recordemos en una manifestación que estaban esperando a la vicepresidenta, donde habían varios manifestantes, ¿no?, esperando que llegara la vicepresidenta y en ese acto es donde ocurre este hecho, donde ella intenta recoger un libro que supuestamente se había caído y es allí cuando le gatillan acá en la frente prácticamente. Ahora, y esto pasa en un momento clave también, porque como se acerca la sentencia, la decisión final en la causa de vialidad, puede que vaya otra vez mucha gente a querer recibirla y generar todo ese clima ahí en Juncal y Uruguay. Digo, es interesante que justo ahora vuelve la mirada sobre la custodia cuando va a volver a tener mucho trabajo. Exactamente. Bueno, todo está relacionado, ¿no? También sabemos cómo se maneja este tema y, bueno, es muy importante la seguridad de la vicepresidenta para resguardar su figura porque lo que pasó fue muy grave. Entonces, obviamente que la seguridad ahora va a estar en el ojo de la atención de que nada puede salir mal. Totalmente. Gracias, Sofía. A ustedes. Gracias.